Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, soy un Norcoo Profesional y es un gusto para mí volverlos a tener nuestro programa. En esta oportunidad tenemos varios temitas muy interesantes para conversar, que sin duda son temas que habitualmente nos preocupan y nos ocupan en nuestra vida diaria. Y la idea es de poderlos mirar desde otro lugar, poderlos, como siempre decimos, poder observarlos, poder cambiar la mirada que tenemos respecto a ciertos temas y de esa manera ir nutriendo nuestra manera de ser en el mundo. Desde el coaching ontológico lo que buscamos es precisamente eso, una nueva ética conversacional, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de poder relacionarnos con ese mundo y a partir de esas nuevas relaciones obtener nuevos resultados. Creemos que nosotros como seres humanos que estamos inmersos en una sociedad, nos vinculamos con nuestro medio ambiente de la forma en que lo hacemos y obtenemos los resultados que obtenemos dado que nos vinculamos de la forma en que lo hacemos. La idea es poder empezar a conversar sobre cómo mirar diferente esta manera de vincularse con el mundo para que podamos tomar una nueva dimensión de lo que ya tenemos disponible, poder también analizar qué otros posibles usos o aplicaciones le podríamos dar a lo que ya tenemos disponible y desde ahí empezar a ver qué posibilidades se abren a partir de una nueva mirada, a partir de una nueva relación, de mirar nuestra vida por ahí como nosotros llamamos como una perspectiva sistémica, de poder entender cuáles son los componentes que forman ese sistema y cómo se vinculan entre sí. Así que desde esa mirada es que hoy quiero compartirles un tema que nosotros no lo conocemos por ahí tanto en profundidad, pero es un tema que todo el mundo tiene y no sólo que lo tiene, sino que muchas veces lo tienen de tal manera que lo condiciona de una manera, podríamos decir, transparente, de una manera que no estoy tomando conciencia, que no me estoy dando cuenta, de que estoy regido por esta manera de pensar. El tema de hoy, el tema que queremos desmenuzar y analizar un poquito, se llama paradigma. Y el paradigma, lejos de entrar en un vocabulario técnico o en una definición técnica, es simplemente una manera de pensar. Y créame, todos tenemos nuestra manera de pensar. Siempre la tenemos y nos tiene, muchas veces nuestra manera de pensar nos tiene atrapado en ciertas cajas, en ciertos condicionamientos que no nos permiten lograr aquello que queremos lograr. Entonces, poder tomar conciencia de cuáles son los paradigmas que nos rigen, qué es lo que son los paradigmas y cómo podemos cambiarlos, cómo podemos actualizarlos, cómo podemos empoderarlos, nos va a permitir de alguna manera cambiarnos, modificarnos y empoderarnos a nosotros mismos. Así que a eso estamos invitados en este programa y vamos a ir analizando algunos aspectos que tienen que ver con esta manera de pensar. Como dijimos, los paradigmas no son otra cosa que una manera de pensar, son solamente eso, todos tenemos una manera de pensar. Lo expresamos de distintas maneras cuando decimos es mi mirada, es mi punto de vista, yo creo que lo que pienso es. Entonces, ahí estamos trayendo a una conversación nuestra propia manera de pensar, de ver, de analizar, de reflexionar sobre una determinada circunstancia, situación, desafío, problema, reto. Es importante darnos cuenta de que todos los tenemos y de que muchas veces no escuchamos, no tomamos conciencia de cómo es nuestra propia manera de pensar, de cuáles son nuestros propios paradigmas. Y es por eso poder entender qué significa un paradigma. Básicamente, es una palabra griega, deriva de una palabra griega, que es paradigma y que significa modelo o patrón o algo que tomo como ejemplo. Entonces, cuando pienso que un paradigma es un modelo, pienso en modelo en qué, un modelo de cómo pienso, de cómo veo el mundo, un modelo de cómo razono, de cuál es la lógica que tiene mi manera de pensar. Lo mismo podríamos decir de un patrón, ¿no? Un patrón es algo que se repite con cierta frecuencia. Y créame que hay cosas que nosotros repetimos con cierta frecuencia en nuestra vida. Más de lo que pensamos. Creemos ser muy originales e innovadores, pero caemos en la cuenta, nos damos cuenta de que tenemos muchísimos paradigmas que nos condicionan todo el tiempo a hacer más de lo mismo, a repetir, a caer en estos patrones que nos permiten lograr lo que logramos en la vida. Pero muchas veces nosotros tenemos desafíos y esos desafíos necesitamos afrontarlos, desafiarlos, superarlos, aprender de esos desafíos. Y si seguimos pensando en la misma línea de pensamiento con nuestros propios modelos de pensamiento, la verdad que va a llegar un momento en que se nos va a complicar seguir abordando y seguir desafiando los distintos retos que tenemos en la vida. Es por eso que es importante que podamos empezar a escuchar, como decimos desde la ontología, en términos coloquiales sería empezar a darnos cuentas, tomar conciencia de cómo pensamos frente a determinadas situaciones, cómo pensamos. Eso sería esa toma de conciencia en lo que desde la ontología llamamos escuchar, de una manera consciente. ¿Y para qué nos serviría darnos cuenta de cómo pensamos? Se preguntará usted del otro lado, bueno Néstor, a ver, yo me doy cuenta de cómo pienso, ¿y para qué me sirve eso? Y querido oyente, le sirve para mucho. En primera instancia, en primera instancia le va a servir para tomar conciencia de cómo ve las situaciones y cómo las razona, cuál es el paradigma, cuál es el modelo, cuál es el patrón que lo rige para determinadas situaciones. Por ejemplo, la forma en que se relaciona con sus amigos. Hay lo que nosotros llamamos un juicio, maestro de fondo que es el cómo debería ser la amistad. Y a partir de ahí, por ejemplo, me relaciono con mis amigos entendiendo que la amistad, al menos para mí, debería ser honesta, debería ser sincera, debería ser generosa, debería ser frecuente porque hay amigos que se ven a lo mejor una vez al año, pero para mí la amistad debería, nos deberíamos ver todas las semanas. En la amistad debería haber conversaciones y por qué no algo para tomar, para compartir, para conversar. ¿Ven? Ahí hay un modelo que habla de cómo vemos la amistad y podríamos recrear muchísimos ejemplos que tienen que ver no sólo con la amistad sino con la vida toda, con la vida que nos rige, con la vida que vivimos en los distintos ámbitos de nuestra vida y en las distintas etapas de nuestra vida porque muchas veces la amistad cuando somos jóvenes y tenemos 5, 6, 10, 12 años la vemos de una determinada manera pero después a lo mejor la amistad cuando tenemos 30 ya no es de la misma manera en que la vemos y quizás cuando tenemos 50 años podemos pensar diferente respecto a cómo es la amistad porque nosotros cambiamos sostenemos de que somos seres transformacionales y a la medida que vamos transformándonos que vamos creciendo que vamos nutriéndonos de distintas experiencias de distintos conocimientos de distintas personas vamos pensando sobre un mismo tema de distinta manera así que bienvenido a esta posibilidad que tenemos de repensar algo que ya teníamos pensado y de poder de alguna manera poner sobre la mesa todos y cada uno de los temas que usted decida poner sobre la mesa y volverlos a pensar eso significa reflexionar cuando hablamos de reflexionar estamos hablando de volver a reflexionar ahí está la parte reflexión volver a reflexionar volver a pensar algo que ya pensé y desde ese lugar pensarlo de una manera que me permita empoderarme que me permita recuperar capacidad de acción por ejemplo siguiendo el ejemplo de la amistad si estoy viendo que ya mi amistad no me genera tanta alegría ni tanto esparcimiento ni tanta diversión como lo hacía cuando teníamos 12 13 años es el momento de plantearse de que ya tenemos 40 de que si bien son los mismos amigos no seguimos siendo las mismas personas y ya no nos divierten las mismas cosas darle espacio a este a este pensar a este nuevo pensar a este reflexionar sobre el tema de la amistad me puede abrir grandes oportunidades y también me puede liberar de grandes sufrimientos porque pensamos de que nuestro amigo ya no nos quiere porque no nos divertimos de la manera que nos divertíamos antes y sin embargo hemos crecido miramos la vida diferente la experiencia nos lleva a pensar de una manera diferente y por ende hemos cambiado nuestros modelos mentales nuestros paradigmas respecto a lo que es la amistad y así podríamos jugar con muchos otros ámbitos de nuestra vida pero lo dejo para que usted vaya poniendo en el lugar de la amistad aquel tema que lo ocupa aquel tema que lo tiene hoy en primera plana que lo tiene pensando que lo tiene ocupando la energía tiempo esfuerzo imaginación ese tema ese tema que sólo usted sabe que lo está ocupando en este tiempo puede ser la salud puede ser la pareja puede ser el trabajo puede ser la sociedad puede ser la economía depende de cuáles son los valores que a usted lo moviliza depende de cuáles son las circunstancias en la vida en las que se encuentra hoy por lo tanto estimado oyente cuando usted piense en cómo piensa va a estar dándose cuenta de cómo son sus modelos mentales y a partir de ahí ¿qué hacemos? ok ya me di cuenta de que pienso de esta manera y lo otro que nosotros podemos empezar a pensar inmediatamente tiene que ver con ¿qué hago? con esto que pienso con esta manera de pensar que tengo con este patrón con este paradigma ¿qué me permite hacer? porque si hay cosas que usted no está pudiendo lograr no le eche la culpa a su ambiente no le eche la culpa al presidente no le eche la culpa al entorno no le eche la culpa al barrio a los amigos en realidad de poco sirve echarle la culpa a alguien si sirve que podamos pensar que las cosas que no están sucediendo en mi vida tienen que ver conmigo y no con el entorno en última instancia de cómo me relaciono yo con el entorno y eso tiene que ver conmigo ¿lo ve? es algo que tiene que ver con nosotros mismos es un viaje que hacemos al interior hay una canción ahora que está sonando que se conoce mucho que es el arrepentido una canción que canta Carlos Vives con Melendi que es un cantautor español contemporáneo de pop y en un momento dicen que la salida en un momento de esa canción habla de que la salida es para adentro hay una forma de salir habla de que hay personas que viven en el pasado hay personas que viven en el futuro pero pocos son los que viven en el presente y la canción dice la salida en este caso es para adentro es el viaje del interior el viaje es para encontrarnos a nosotros mismos y no porque estemos perdidos pero en algún punto estamos tan distraídos que nos hemos nos hemos olvidado de nuestras competencias de nuestras capacidades de nuestras virtudes de nuestros talentos y poder hacer ese viaje interior tiene que ver con el redescubrirse sabiéndonos que somos seres transformacionales poder hacer un viaje hacia nuestro interior con cierta frecuencia nos permite ir encontrándose entendiéndose de por qué estamos hechos de lo que estamos hechos y de lo que estamos hechos precisamente de una sustancia que cambia todo el tiempo en cada conversación en cada experiencia en cada momento vivido poder entonces pensar darme cuenta de cómo pienso me va a permitir como decíamos recién mirar esa manera de pensar volverla a pensar reflexionar sobre esa manera de pensar y ahí poder elegir libremente de qué manera me voy a vincular con las circunstancias que me rodean Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido expresa muy claramente cómo es esto de poder vincularse con el entorno él estaba imagínese psicólogo en un campo de concentración nazi en la segunda guerra mundial en donde las expectativas de vida eran realmente pocas las condiciones para vivir eran realmente infrahumanas y sin embargo ante tanta adversidad él pudo darse cuenta de que de él dependía cómo vincularse con un escenario tan difícil y no sólo eso sino que también intentó y lo logró con éxito en muchos casos de sostener a otras personas en este proceso hasta lograr la libertad entonces si hay personas que han podido hacerlo en circunstancias realmente mucho más adversas que las que nos toca quizás hoy vivir es una clara señal un claro mensaje de que nosotros también podemos lidiar con nuestras dificultades y todos las tenemos ¿quién no tiene alguna dificultad? hay por ahí algunos refranes o algunos proverbios populares que hablan de que las personas andan tan bien que se ponen piedritas dentro del zapato para que algo les moleste que lindo sería llegar a esa instancia ¿no? de decir en donde ya no hay nada que me moleste y mire la verdad que cuando uno aprende a mirar de cierta manera el mundo se da cuenta de que no hace falta y no necesitamos tener dificultades para estar motivados necesitamos tener desafíos necesitamos tener sueños necesitamos tener logros por alcanzar para sentirnos motivados necesitamos darle sentido a la vida para sentirnos motivados y todo esto tiene todo esto que estoy hablando tiene que ver con su manera de pensar con el paradigma que usted tiene en su cabeza y no solo lo tiene en su cabeza sino que lo manifiesta lo pone en evidencia lo expresa a través de sus conductas y de su comportamiento diariamente lo hace todo el tiempo porque es justamente es como el software el programa sobre el cual usted se relaciona con el mundo y de la forma en que nos relacionamos con el mundo es de la forma en que actuamos de la forma en que nos vinculamos con el mundo es de la forma en que nos comportamos frente a todas y cada una de las circunstancias de la vida entonces poder entender estimado oyente que es solo y cuando digo solo no estoy menospreciando al contrario estoy buscándole el lado simple pero sumamente profundo y valioso que tiene la palabra solo cuando usted puede darse cuenta de que de la manera en que usted se vincula con el mundo es solo una manera de pensar es que empieza a hacerse cargo a tomar hacerse cargo es me hago dueño de esta manera de pensar esta manera de pensar me pertenece me corresponde tiene que ver conmigo y tiene que ver con identidad que es un temita que vamos a trabajar en otros programas y a partir de ahí darme cuenta de que la posibilidad de pensar de una manera diferente depende solamente de mí y no solamente sino por suerte diría que es genial que pase esto ¿no? de que podamos depender de nosotros mismos en nuestra manera de pensar porque es desde ahí desde esa autodependencia es que nosotros nos podemos fortalecer es que nosotros nos podemos hacer más fuerte nos podemos empoderar porque si esta manera de pensar no me permite lograr lo que quiero lograr habrá otras que si me lo permitan y esa otra manera de pensar que me va a permitir llegar a ese logro ese sueño ese objetivo depende solamente de que yo me siente me mire me observe y trabaje sobre mi manera de pensar entonces es a partir de ahí donde se abre un mundo de posibilidades es a partir de ahí donde uno se llena de esperanza y no de esa esperanza pasiva esa esperanza en donde me siento esperanzado de que las cosas cambien y no paso a la acción sino que hablamos de una esperanza activa de una esperanza dinámica de una esperanza en donde soy el protagonista para que aquellas cosas que necesito que deseo que anhelo que pido que cambien en mi vida aparezcan dado que yo me hago cargo y soy el protagonista el que se pone en acción el que hace que las cosas sucedan para que nuestra manera de pensar esta nueva manera de pensar me permita lograr aquello que no estoy pudiendo lograr el coaching como disciplina trabaja muchísimo en poder observar y poder poner sobre la mesa de aquella persona que decide hacer procesos de coaching todos sus paradigmas todas sus maneras de pensar toda su manera de relacionarse con el mundo porque entendemos que desde ahí donde obtiene los resultados que obtiene entonces si queremos lograr más cosas en nuestra vida necesitamos sentarnos a pensar en nuestra manera de pensar desde ahí que traemos la palabra reflexión un autor muy conocido en el mundo de las organizaciones Peter Senge habla y define a los paradigmas como dice que son supuestos que son generalizaciones o imágenes profundamente arraigadas fíjese el término que utiliza Senge cuando habla de profundamente arraigadas esto quiere decir que nuestra manera de pensar no la podemos sacudir no la podemos cambiar tan rápidamente porque se encuentra profundamente arraigada echó raíces en la profundidad de nuestra cabeza en la profundidad de nuestras estructuras mentales en la profundidad y en la complejidad de nuestras creencias los paradigmas subyacen viven en nuestra manera de pensar son eso y están profundamente arraigados esta manera de pensar estas generalizaciones imágenes que están profundamente arraigadas dice Peter Senge influyen sobre nuestra manera de mirar de observar el mundo y por lo tanto también sobre nuestra manera de relacionarnos con él entonces me parece muy poderosa esta definición que trae Senge sobre lo que son los paradigmas pienso en imágenes pienso en conversaciones profundamente sólidamente clavadas en nuestra mente en nuestros pensamientos en nuestra historia que nos condicionan de una manera tremendamente efectiva sobre cómo miramos el mundo y no sólo eso sino cómo nos relacionamos con el mundo es por eso que la invitación estimado oyente está enfocada en precisamente que usted pueda empezarse a mirar y no estoy hablando de que se ponga en un espejo no, no está bien que lo haga eso habla de su aceptación eso habla de cuánto usted se aprecia y se quiere hay gente aunque usted no lo crea que no soporta mirarse en el espejo que no puede sostener la mirada sobre su propia mirada porque está llena de miedo de cuestionamiento de culpa de rencores pero si a usted no le pasa eso y se puede mirar en el espejo fantástico habla de de su aceptación y habla del cariño que usted tiene por sí mismo pero cuando yo le digo mirar mirarse estoy hablando de observar la manera en que nos comportamos para poder a partir de ahí de esa observación a partir de ahí de esa mirada que puedo tener sobre cómo me comporto y cuáles son mis conductas en los distintos ámbitos de mi vida voy a empezar a tomar conciencia de cómo pienso y ahí aparece la gran pregunta que nos podemos hacer y que tiene que ver con poder preguntarnos para qué pienso lo que pienso para qué tengo esta manera de pensar este modelo este paradigma para qué lo tengo para qué me sirve mirar el mundo como lo miro y cuando digo el mundo hablo de su mundo para qué le sirve mirar a sus padres como lo miran a la relación que tiene con ellos para qué le sirve mirar a sus hermanos y la relación que tiene con sus hermanos de la manera que lo hace para qué le sirve le sirve para estar cerca le sirve para acompañarlo le sirve para no sentirse solo le sirve para acompañar a su ser querido para apoyarlo para conocerlo para entenderlo para qué le sirve la manera en que usted se relaciona con su hermano esa manera de pensar ese paradigma que subyace detrás de sus acciones de sus comportamientos para qué cuando empiezo a pensar de que nosotros tenemos la grandísima posibilidad la decisión de poder repensar en lo que pensamos es que se abre un mundo nuevo de posibilidades porque digo si no estoy teniendo el resultado que deseo tener en el ámbito laboral por ejemplo ¿qué me está faltando aprender? ¿de qué manera necesito mirar ese mundo esa parte de mi mundo que se llama ámbito laboral trabajo para que sea un espacio de aprendizaje para mí para que sea un espacio de paz para que sea un espacio de desarrollo profesional para que sea un espacio de cultivar amistades para que sea un espacio de lograr mis ingresos mensuales mis finanzas de qué manera necesito ver el mundo para poder lograr más y no necesito cambiar de mundo lo vea esto esto es lo poderoso y esto es una de las herramientas que trabaja muchísimo la ontología no necesito cambiar de trabajo para que todo esto pase necesito cambiar yo cuando las circunstancias de afuera tienen muy pocas probabilidades de que cambien me veo en la necesidad de ser yo el que cambie y ese cambio se produce solo cuando puedo mirar mi manera de pensar ese cambio sucede solo cuando puedo reflexionar sobre mis paradigmas sobre mis creencias sobre aquellas cosas que pienso en lo más profundo de mi ser es solo ahí cuando se abren las posibilidades de comenzar a borrar de mi vida aquellas cosas que no deseo más y empezar a escribir ahora sí con mi puño y letra con mi libre elección aquellos paradigmas que quiero tener en mi vida aquellas maneras de pensar que quiero manifestar en cada uno de los instantes vividos en mi vida créame querido oyente que usted tiene la libertad para hacerlo y no solo que tiene la libertad sino que también tiene la posibilidad de hacerlo usted tiene todas las herramientas usted tiene la capacidad de pensar sobre lo que piensa de reflexionar usted tiene la capacidad de elegir libremente lo que quiere que pase en su vida usted tiene la capacidad solo tiene que creer en ella solo tiene que ponerse en acción solo tiene que ponerse a trabajar no hay nada por el cual no se pague el precio incluso lo que usted piensa si pero yo voy a estar al lado y esto es gratuito no créame que alguien lo paga alguien termina pagando el precio de lo que para usted es gratis y fíjese si lo llevamos al ámbito personal al ámbito del desarrollo personal en donde el capital mi capital requiere de mi inversión entonces quiero hacer elijo hacer el esfuerzo para enriquecer mi capital mi estar siendo en el mundo y eso lo logro a través de reflexionar sobre mis paradigmas sobre mi manera de pensar bueno querido oyente hasta acá llegamos con esta pequeña reflexión sobre lo que son los paradigmas sobre lo que son nuestra manera de pensar nos gusta en este programa siempre traerle alguna distinción como nosotros llamamos desde la ontología que vendría a ser una característica una explicación una nueva explicación sobre cosas que usted ya conoce y a partir de esta nueva distinción darle herramientas empoderarlo para que usted pueda empezar a mirar su vida desde otro ángulo desde un ángulo que le permita vivir en paz o lograr aquello que usted está esperando lograr nos vemos en el próximo programa de Hablemos de Posibilidad un fuerte abrazo excelente jornada nos vemos chau chau